I Will Never Let You Go No, you will never be alone Que a tu lado estaré, no te alejaré Confía, confía, respira, mira arriba Que alma mía está buscando la salida En el Mesías que resucitó en este ser día Salvo mi alma que estaba perdida Sanó todas mis heridas, el es mi guía Quitó los pecados que yo tenía Yo creía cuando yo oraba, no escuchaba mi palabra Equivocado estaba en mi alma Se preocupaba, conmigo estaba I Will Never Let You Go Sigue mis palabras, sigue caminando You Will Never Be Alone Porque a tu lado estaré, no te alejaré I Will Never Let You Go Sigue mis palabras, sigue caminando No, you will never be alone Porque a tu lado estaré, no te alejaré Hoy en día la calle está mala Con cada día que pasa muere Mi gente es borinquenia por droga y bala Dios te dice, te unjo, te limpio De todo pecado cometido Barro nuevo, discípulo mío Eres escogido Lleva mi palabra al mundo que está perdido No hay por qué temer No estaré contigo Paso a paso en el camino Es tu destino Busca las almas que se desviaron del camino I Will Never Let You Go Sigue mis palabras, sigue caminando You Will Never Be Alone Porque a tu lado estaré, no te alejaré I Will Never Let You Go Sigue mis palabras, sigue caminando You Will Never Be Alone Porque a tu lado estaré, no te alejaré I Will Never Let You Go